Aún no tenéis el arma homicida. En cuanto a lo que habéis encontrado, cualquier delincuente podría soltarlo por la borda. Pero un asesino de verdad arrojará el arma homicida lo más lejos posible. Vamos a daros un equipo de buceo con más autonomía. Volved a sumergiros y buscad mejor. Bien. Ya tenemos el arma homicida. Ahora hay que averiguar quién la utilizó. ¿Qué pasa? Está listo para el microscopio. He iniciado una búsqueda sobre esa pistola. Además, he sacado una bala de la recámara y la he enviado al equipo de ampliación de imagen. La cinta adhesiva tuvo que servir para pegar la botella a la pistola a modo de silenciador. Eso provocó un agujero de salida en el fondo de la botella. El mar nos ha entregado el arma homicida. Las balas coinciden al milímetro. Estoy deseando ver lo que nos cuenta Troy Sullivan. Puedo explicarlo. Me gusta guardar la pistola en el fondo del mar. Así se conserva mejor. ¿Puedo ayudaros con este caso? Sí, vamos a tener otra charla. A ver qué averiguamos. Tendrían que preguntárselo a Ella. Se la di hace una semana. Tenía miedo. Por los acosadores y ese tipo de gente. Claro. No les va a servir de nada. Por ahora es todo. ¿Sí? He escaneado esa huella. Está en el ordenador. Las huellas de Troy están relacionadas con el arma homicida. Están en la cinta usada para pegar el silenciador casero. ¿Qué os hace falta? Su arma estaba cerca del escenario del crimen y sus huellas en la cinta adhesiva del silenciador casero. A ver qué encontráis en su casa. Tengo un presentimiento. Estos recortes hablan de las prostitutas asesinadas en los últimos seis meses. La prensa lo ignora, pero en los cadáveres había indicios de necrofilia. Este caso es repugnante. Necesitamos a Alex. La marca de los zapatos, Paglis. Ya hemos visto antes la marca de estos zapatos, pero para presentarlo como prueba, necesitamos que coincidan dos pisadas completas. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? No puedo asegurarlo. Si fue así, cuadraría con el patrón del asesino de profesionales que estamos buscando. Hola. Ya no puedo hacer nada más con eso. Ese zapato no tiene nada especial, pero puede que la huella os dé alguna pista. Voy a escanearla y a enviarla al ordenador. Ya sabemos que Troy estuvo en el muelle esa noche. Tenemos al asesino. ¿Os puedo ayudar en algo? A ver qué averiguamos. No lo sé. Suelo tener cinta adhesiva a mano. La uso para hacer reparaciones, embalajes, ese tipo de cosas. Alguien la habrá cogido sin querer. O tal vez para ponerme en un aprieto. No recuerdo haber dicho que lo hiciera. Julia subió al yate que había anclado en su muelle para echarle un vistazo. Se encontró con ella y pensó que estaba muerta. Pero no lo estaba. Todavía. Cuando Julia saltó del barco y llamó al 911, usted huyó de allí. Después llevó el yate a un lugar más apartado para terminar lo que había empezado. Y eso fue lo que hizo. Disparando a la cabeza de esa pobre mujer. He visto muchos juicios. Explicar cómo pudo suceder un crimen no es lo mismo que demostrarlo. Por más pruebas circunstanciales que se presenten a un jurado, hace falta un pequeño detalle. El móvil. Que yo sepa, no lo tengo. ¿Seguro, doctor? Debería curarse a sí mismo. Es usted un enfermo. Los recortes de su casa concuerdan con este crimen. El asesinato de una prostituta. Ella, como actriz porno y pareja de alquiler, encaja con el perfil. En el CSI Miami-Dade llevamos meses intentando resolver esos crímenes. Explíqueme una cosa. ¿Por qué espera a que sus víctimas estén muertas para hacerlo con ellas? La verdad no lo sé. Tal vez necesite un buen psiquiatra. No puedo curarme a mí mismo. No sería objetivo. Es como si un abogado se defendiera a sí mismo. Si necesitan un testigo experto para declarar en este caso, por una vez no podrán contar conmigo. Los misterios de la mente son insoldables. El hallazgo y la interpretación de las pruebas son más importantes que las palabras de un sospechoso. Buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!